Bueno, ahí ya estoy llegando el balde gigante para probar el motorcito Perdón que les interrumpo un poco el video, pero acá mis amigos cascarudos me están pidiendo lombrices Ahí está, ahí vienen a pedirme Así que bueno, vamos a buscar unas lombrices acá en el patio, mientras se carga esto A ver si tenemos algunas, acá estuve revisando, tiene que haber alguna Ahí tenemos una lombriz dormilona, vamos a buscar una más grandecita Uh, esta está de 10, se la vamos a dar a los pajarudos que me la estaban pidiendo Ya tengo lombrices, vamos, vamos, vamos Vamos, dale, 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 ja Mira, mira, se pelean, se pelean entre los dos Bueno, le voy a partir a la lombriz a la mitad, así no se pelean, ahí está Ahí está, coman, coman, coman Bueno, acá tenemos los ajustes Y bueno, esto una vez lo apreté más en el espejo del bote Por eso les recomiendo que una vez que hace tope, apenita, una vueltita más Y listo Más que eso no lo apreten porque esto es fundición de aluminio Y bueno, si se parte hay que mandarlo a soldar y bueno, no es barato Así que ya que me pasó a mí, quiero que no les pase a ustedes Así que bueno, por eso les comento Antes que nada le vamos a limpiar con un pincelito toda la lena Le vamos a ir sacando Bueno, y acá le voy a poner manguera de la transparente Para ver el paso de nafta, que es lo que más me importa Que antes tenía este tipo de manguera Así como tengo acá Que bueno, el pedacito que viene del acople se lo dejé así como estaba Pero no importa porque lo voy a ver en este pedazo Y ahora lo voy a agregar de la salida del tanque Hasta la entrada del carburador Este tipo de manguerita transparente Nos vamos a asegurar de que así pase la nafta Bueno, ahí con un encendedor voy a ablandar un poquito la punta Así entra fácil en el acople Bueno, lo bueno que esto queda bien duro Y cuando se enfría no pierde absolutamente nada de nafta Bueno, ahora lo voy a pasar por acá Le voy a hacer lo mismo Bueno, cuando vemos que ya empieza a alandar Ahí sí Agarramos Bueno, y ahí le puse La manguerita Así que bueno Le voy a abrir el paso de nafta Acá Bueno, y ahí pueden ver como La nafta va pasando, va pasando, va pasando Y bueno Pasa el carburador Ahora sí, ya tenemos Lo que tengo que hacer ahora es cebarlo un poquito Y bueno, nada Ya ahí Mostrarle lo que tengo que hacer Y ya probarlo Bueno, y otra cosa que le quería mostrar acá Esta es la entrada para la marcha, digamos O sea, no la entrada para la marcha Sino para el plingazo Si esto se mete para adentro Esto se traba Digamos, está relacionado con esto Porque La marcha adelante O la marcha atrás No permiten que esto salga Digamos, se traba Lo mismo pasa si esto está en punto muerto Como tiene que estar para arrancar Pero esto se mete para adentro Así que lo que hice yo Fue ponerle una arandela grande Que me trabe, digamos La linga O esta lamprecita que trae acá En este cable Y entonces eso sí Me aseguro de que yo Cada vez que lo quiera arrancar Sale, sale fácil Así que bueno Esto también les quería mostrar Por si en algún momento Se les traba o algo Bueno, le pueden hacer eso Bueno, ahora tenemos que asegurarnos De que el hombro al agua Este bien puesto Acá lo tengo Les voy a mostrar Tenemos que tirar para atrás esto Un poquito Y ahí metimos el hombro al agua Porque si no No va a arrancar A la derecha Está cebado Y a la izquierda Se le saca el cebado Digamos, una vez que ya arranca Así que bueno Tenemos la nafta Que ya ha pasado Yo siempre lo hago Esto, no sé De manioso que soy, no Y bueno Ahora le da un plingazo A ver si arranca Bueno, el acelerador Tiene que estar en la En la pulicina Como le indica acá El acelerador Y darle arranque Bueno, ahí está regulando Regulando bien Está necesitando agua Es una metal Así que bueno La verdad Es un motor muy bueno Y vale la pena Tenerlo La verdad Que para mí Es un sueño Tenerlo Y poder disfrutarlo Voy a dar marcha Bueno Y ahí lo hago Y ahí lo hago Bueno Y ahí lo apague La verdad Que dando un lujo Da una gran satisfacción Cuando uno lo maneja En el agua Así que bueno Les quería mostrar esto En esta cuarentena Que estamos pasando No sabemos cuando Van a abrir los clubes Las guarderías Lo que voy a hacer Para conservar el motor En mejor estado Es bueno Primero Cerrar La llavecita de nafta Segundo Le voy a quitar acá La entrada de nafta Al carburador Bueno Como podemos ver ahora Le desconecté La manguera De entrada Al carburador Esto voy a hacer Esto lo hago Porque no lo voy a prender En mucho tiempo Al motor No sé Cuando pase el frío Cuando abra el club De nuevo Que sea día lindo Puede pasar un mes Dos meses No sé la verdad Pero bueno Hay que dejarlo Con el carburador limpio Para que no se empase Para que no se pulga La nasta Ahí en la entrada Y bueno Así que ahora Le voy a dar marcha Hasta que se apague Ven que está La manguera desconectada Así que bueno Va a arrancar lo mismo Lo voy a cebar Lo voy a cebar Sin cebar Le voy a poner De al lado El cebador Y no voy a dar arranco El cebador Bueno Ahí se apagó el motor Lo que queríamos Se apagó Chupando toda la nasta Del carburador Dejándolo limpio Así que bueno Este video Lo resumo en esto Digamos Lo que hacemos es Una Limpiarle estas piezas Las del paso de nasta Que están pastadas ¿Por qué? Los motores de dos tiempos Como todos sabemos Usan aceite Y nasta en la mezcla Y bueno El aceite Se van pastando Con el tiempo Por eso insisto Con lo de la cuarentena Cuando no lo vamos a usar Tenemos que hacer esto Y ya que está Nos quedan las mangueras Transparentes Como le puse Como ya les mostré antes Así que bueno Espero que les haya gustado Yo no voces